Desde 1998, Dinámica Servicios Públicos e Ingeniería viene prestando a la comunidad los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en condiciones de calidad y continuidad. Y a partir del 1 de enero de 2021, asumió también la prestación del servicio de alumbrado público porque se logró la entrega anticipada de la concesión que durante cerca de 20 años mantuvo la firma Enelar. La empresa está comprometida con la visión de futuro de la ciudad que ha trazado el alcalde, ingeniero Jesús Antonio Bermúdez Gallego, mediante la construcción de obras que permiten ampliar el perímetro urbano para la expansión física de la ciudad. El colector de aguas residuales Tenería, cofinanciado por la Cárder, facilita la ampliación del casco urbano y el traslado de la PETAR, al sector del bosque, mediante la actualización del plan básico de ordenamiento territorial. El colector estadio es una obra de saneamiento que hace parte de la glorieta La Puerta del Sol y cierra el circuito del norte del municipio. La nueva línea de abducción de Santa Emilia, con tubería nueva de mayor diámetro, garantiza el suministro de agua para el crecimiento de la ciudad en los próximos 50 años. Rehabilitamos varios tramos colapsados de la red de alcantarillado en el casco urbano del municipio. Belén de Umbría fue uno de los cinco municipios seleccionados por la CHEC para la realización del alumbrado navideño, que cubrió el 50% del espacio público adecuado. La entrega de varios activos valiosos a Dinámica, como lotes de terreno y las redes de acueducto y alcantarillado, le dio solidez financiera a la empresa, la cual carecía de activos. Iniciamos la construcción de la nueva línea de acueducto de Taparcal, para darle estabilidad al servicio y reemplazar una tubería que presentaba constantes fallas. Realizamos los estudios y diseños de la planta de Cárpatos para garantizar el agua potable para 23 veredas y los corregimientos de Taparcal y Columbia. Se construyó la red expresa de agua potable para el barrio La Esmeralda y se ejecutó una obra de mitigación de riesgo en la parte alta del barrio Los Umbras. Con el concurso de la Cárder y el municipio, construimos 30 sistemas sépticos para mejorar la calidad de vida de la zona rural. También en el campo de Belén de Umbría, atendimos y apoyamos 28 acueductos comunitarios, realizamos la recolección de residuos sólidos en 11 rutas veredales y recogimos 90 toneladas de bolsas plásticas para evitar la contaminación del campo. Más de 4.000 hogares de los estratos 1 y 2 tienen subsidios en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo pagados por el municipio de Belén de Umbría. Nuestras ejecuciones planeadas y estratégicas en agua potable y alcantarillado nos han convertido en la principal herramienta del alcalde, ingeniero Jesús Antonio Bermúdez Gallego, para la materialización de la Nueva Belén como proyecto de crecimiento sostenible.